Culminó el campamento deportivo organizado por el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila en su primera edición. Este inició el pasado 24 de julio y culminó este 4 de agosto con diversas actividades y que tenía como fin, además de activar a los niños buscar talentos que en un futuro puedan representar a nuestra entidad en competencias deportivas. El campamento se llevó a cabo en dos sedes, el Estadio Olímpico y otra más. Fue la maquinita que contó con las disciplinas de fútbol, básquetbol y voleibol. Fueron alrededor de 200 niños de entre 6 y 15 años que asistieron de lunes a viernes a dicho campamento. La ceremonia de clausura fue presidida por el profesor Julio Villanueva en representación del director del INEDEC, Jorge Chapoy, y estuvieron presentes los niños, instructores y padres de familia. Algunos de ellos nos hablan sobre el desarrollo de los niños durante el campamento. Bueno, pues que es muy, fue muy gratificante, muy bonito como madre de familia el haber compartido estos momentos con mi hijo, sobre todo porque pues convivimos como familia y también hacemos algo positivo por nuestra salud. Bueno, yo creo que les ayuda mucho en su confianza, en su autoestima, en que sepan que son capaces de lograr cosas y se lo proponen y si se esfuerzan. Me pareció excelente porque pues es estar enseñando a nuestra niñez, a la juventud a que participe en el deporte y pues fue muy bueno también para los padres de las madres que participamos y pues las abuelas, ¿verdad? Y a mí me encantó. Al finalizar la clausura y después de tomar un pequeño receso, se realizó una rifa de balones para los niños que asistieron a este campamento deportivo. Con imágenes de Jimmy Morales, informó Ceci García para RCG Deportes.